estoy aquí en bocachita mira con jose hernández que él hace trabajos de tiktok, cleaning post, muchas cosas ahora él te va a explicar qué es lo que tú haces jose mi nombre es jose hernández el nombre de mi compañía es spy marine designer estoy ubicado en la 10690 norway de la 123 street road tengo 18 años ya de experiencia en fabricación de lo que es estructura de aluminio a lo mismo puede ser un kit top un hard top un leading pole un arco y también contiguo a eso tenemos un departamento de tapicería así es que aquí por el amigo que me está firmando por youtube podemos conectarnos a importante el número del teléfono el 305-308-7190 como hacemos otra vez como hacemos otra vez negocio pipe marine designer perfecto ahí está lo que necesiten algo algún trabajo de estructura de lo que es aluminio los tiktok y eso el botecito ahí vamos para allá ven para acá esa lo hiciste tú miren el trabajo que hizo él en su bote parece de fábrica pero lo hizo él mira esto es lo que hace jose en su compañía los tiktok los asientos toda la estructura de aluminio de aluminio esa cajita también en la electrónica también la haces tú también si claro miren eso que me hice esta forma un poco aerodinámica y la pintura como la hace no la pintura se le entrego yo a a best parkour a una compañía que está bien establecido y yo muchos años también trabajando con él el dueño es Omar Romero perfecto ahí yo le entrego después que yo fabricó le entrego el aluminio en crudo y él me lo pinta el color que uno quiera perfecto ya ustedes lo saben trabajo de aluminio tiktok todo miren qué lindo quedó eso oye esta gente hacen una cantidad de comida por gusto oye Andy para que tú trajiste tanta comida hay que recoger esto un poquito demasiado comida mira para que mira para Raúl oye Raúl yo creo que tú cogiste la vaca esa y la trajiste para acá arrastra no, demasiada comida demasiada comida oye me gusta la gorrita esa tuya esa es mi marca me está patrocinando jajaja jajaja demasiada comida dime Bianca esto va a gustar nada más esto te da nada más en boca chica con ti y bluchano jajaja jajaja no, dale la vuelta dale la vuelta dale la vuelta dale la vuelta y yo recojo las sobras después si, es que se bota ahí dale la vuelta ahí jajaja 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 que sea comida 6 de la tarde y estamos haciendo unos espresos aquí espectacular mira por cola estamos haciendo cola oye capuchino para mí está caliente oye lo estoy haciendo doble muy bien muy bien esto es una cola grande perfecto mira 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 la verdad que no nos podemos quejar con esta cafetera no mira eso medio vaso de café medio vaso de café medio vaso de café que sabroso de verdad bueno vamos a cerrarla aquí esto si es vida tu crees si para vivir en Pensilvania hay que estar loco jajajaja jajajaja no pero coño estamos hablando de tiempo frío cosas ya mayores ya ya para arriba hay mucho frío ya Nueva York Pensilvania Boston esos son lugares muy fríos eso es un arroz oye esperate antes de empezar antes de empezar el video déjame preguntarte es un arroz con suerte es un arroz con suerte tu sabes que tenga suerte coja un pedazo mollo oye Raul dime dime algo porque es que estaba preguntándole al cocinero un arroz amarillo hecho por el cocinero Luisito es un arroz familiar arroz con suerte como que si arroz con suerte aunque tiene mucha suerte y mucho y mucho privilegio que encuentre un pedazo de carne no oh wey oye vamos para allá mira esto que rico está esto mira mi cuberita no se pierde no mi cuberita no se pierde nada 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 Dime, Raúl, ¿qué cogieron? Dime, hazme la historia de lo que cogieron el que salió al pecado submarino. Mucho mareo, cinco pies de ola, seis pies de ola, mucha inestabilidad, mucho trabajo. ¿Y qué hiciste? ¿Chomeaste? Eché un poco de chón. Y me vengo a recuperar ahora, que voy a comerme el arroz amarillo. Si yo llego ahí. Si tú llegas a estar, si me graba, el canal se jode. El camarógrafo. Si yo llego, no, yo chomeo contigo también, yo me mareo. Yo me mareo, yo me mareo. Y el flaco cayó, que pareció una discoteca. El lujo valiente. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, se siente mal. ¿Quieres reírte? El flaco decía, coño, mira ese hombre cómo está, que mal se siente. Pero después que ya yo vomito, que ya me empiezo a recuperar, veo el flaco que pareció una discoteca. Entonces el flaco era el que sentía mal. Era el que estaba mal. Y por eso era que era tan considerado conmigo. Le decía, vámonos, mira ese hombre cómo está. Se siente mal. Ya venía allá. Ya venía allá. Me dio jodido ya. Venía con tu compasión, compadre. Compasé bien. Mira, Luna, Luna. Ve acá, Luna. Luna, tú te vas a comer un arroz con pollo también. Oye, la verdad que eso quedó. Rico, rico quedó eso. Pero él no ha probado. Es para comer ese cuatro plato. No, ahora voy, voy para allá. Voy para allá ahora. Porque es que no hay camarógrafo que pueda firmar esto aquí, si no soy yo. La niña de Raúl, como ha crecido. Ahí en uno de los videos, les voy a decir el número después, ahí se lo voy a poner en pantalla, el número de video, para que la vean la niña. Qué chiquitita. Y la otra, la mía. La otra es la que decían que se comía caliente. Mírala. Meli, ¿qué es lo que tú le dices a Julio cuando tú comas un pescado? Como pasan el tiempo. Hoy se come. Hoy se come caliente. Espérate que está masticando. ¿Dónde hay una noticia? A mí. A mí me gusta masticar tan feo. Hoy se come caliente. De la pena. ¿Eh? ¿O tú no te acuerdas el video? Sí, sí, yo lo tengo ahí. ¿Tú te acuerdas el video? No. ¿No? ¿Y si comemos caliente? Sí. No, ese va para el agua, porque ese está bajo en medida. Nosotros no te vamos a dar un pescado. ¿No me va a dar un pescado? Sí, señor. Ah, gracias. Hoy tú sí come caliente. Bueno, eso esperamos. ¿Yo? ¿Yo, Raúl, está acabando? ¡Yo! Buenos ejemplares. Qué lástima que no ven el tamaño. Nada, pero no importa. Pues pídate de eso. Lo cogemos para la próxima más grande. Sí. ¿Otro más? ¡Yo, que más! ¿Otro más? ¿No? Vamos a comer caliente. Vamos a comer caliente. Vamos a comer caliente. ¿Cómo es? Vamos a comer caliente. ¡Exacto! ¡Oh! Ese está cabeceando. Está subiendo. Y otro estoy diciendo, cuando tú eres generoso con el mar, el mar es generoso contigo. ¡Olvídate! Ah, es un ronco pompón. ¿No? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro ese? ¿Otro? ¿Ese ronco está bueno? ¿Otro? Buen ronco. ¿Otro? 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 Tiene un tiempo que se quede estable. Se queda como en el tiempo. Y después va para atrás. Que los niños van para arriba. Deja que las niñas vean el video. Cuando sean más grandes. Que entren al canal. Y vean sus videos. Es lo único que queda. Si no lo filmo. No hubiera nada de estas historias aquí abajo. Dime Andy. No, pero la masa para aquí se muere. Andy. Andy está como el pescador. Le estaba tirando la pista hacia arriba. ¿Qué es lo que tú me estabas diciendo? Que tu papá qué? Coció una. ¿Una chena grande? ¿Cómo fue eso, Raúl? Un grupper. ¿Un grupper? Dime a qué tamaño era. ¿Así? ¿Grande? ¿Y dónde está? Lo pusieron en el agua porque eso no lo pueden comer. ¿No lo pueden comer? Ah, a ver. No estaba a la medida. No estaba a la medida y cash and release. Ah, ok. Entonces lo pusieron. Ah, perfecto. ¿Y cuándo tú vas a coger otro pescado grande? ¿Cuándo lo compras? ¿Cuándo me importa? ¿Cuándo me importa? ¿Cuándo me importa? ¿Cuándo me importa? Ah, cuando tu papá le da la vara. Cuando tu papá le da la vara. Pero ella siempre lo que pesca es pargo. ¿Sí? ¿A qué coge un ronco o un pargo? Sí. De lo que sea. Si es un ronco o es pargo. Es pargo. Sí. ¿Cuándo vas a salir a pescar? ¿Eh? Dile a Julio, el pargo me agarraste. A ver, el pargo, ¿cuál fue? ¿Qué tamaño tenía? ¿No te acuerdas? Con tu tío Roder. ¡Guau! ¿Grande? ¿Y lindo? ¿Y qué color era? ¿Qué color era? Rojo. ¿Era un rojo? ¿Estaba lindo? Yo cogí uno rojo, ahora te lo voy a enseñar también. Pero ahora un rojo más oscuro. Brown. Es como un brown. Te lo voy a enseñar ahora. Oye, llegó el postre. ¿Qué trajiste? Oye, pero... ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Lo de Julio no es... Hoy se come caliente. Oye, esto es frío. Esto es frío. Esto es frío. No, pero espérate que ya comimos caliente, caballero. Mira esto. Y aquí sobró. No, pero allá viene ahora lo frío. Hay que darle un receso a lo caliente. A ver, postre, postre. Sí, ya no con leche. Oye, los vasos, los vasos. Hay lo que se puede hacer. Hoy... Hoy se come caliente, se come frío. Entonces, si yo hubiera ido a esa pesca, me hubiera saltado yo, ¿no? No, porque estaba picado, estaba picado. ¿El flaco consolando? ¿El flaco se tira al lado tuyo? El flaco le decía a Julito. Este hombre, ¿cómo está? Mira, ya no me tiro más, ya no me voy a tirar más. Vamos, vamos, oye, yo he estado vacío. Yo sé lo que es sentirse así. Cuando ya yo termino de echar el chón, y me apuesto la fibra, que veo un flaco, blanco como un papel. Decía, yo, yo creo que estoy igual. No vomites. Si tú vomitas, voy a vomitar también. No vomites. Ay, Dios mío. Menos mal que yo no fui, Raúl. Menos mal. No, menos mal que tú no fuiste. Sí, yo voy. Y a menos mal que Julio no está allí. Qué clase, Joe, más lindo. Ay, mi madre, lo que me perdí. Yo me vomito también. Yo me vomito hace rato que no vomito, pero yo me vomito también. Si yo llego ahí, posiblemente lo hubiéramos cogido. Tremendo cariño para beclarnos nosotros. Le cogemos cariño. Lo amamos. Nos acostamos al lado de él. Seguro. Es así, el mar es así. Uno se marea y... Realmente en la bahía se veía bien. Aquí es un beso. Entramos y estábamos en 35 pies, más o menos. El flaco se tiró, cayó de espalda, cayó. Cuando lo intenté agarrar, la careta, la perdió todo. Mareado. Se tiró mareado, vea. Se tiró mareado. Y yo parecía una jicoteca. Yo me puse el traje de deporte. Yo lo dije. Muchacho que yo empezó a calentarme un traje de 3 milímetros. Yo te lo iba a decir. Tú vas muy caluroso, amigo. No. Cuando llegué ahí, ya yo estaba. Llegó fatigado. Infartado allá. Infartado. Oye, mucho calor. ¿Qué 3 milímetros? 3 milímetros. No, tú lo que estás loco, Raúl. Tú lo que estás loco. Me decía, me decía a mí. Tú no te vas a poner el traje. Abusador. ¿Por qué no me dijiste? Como yo hubiera gozado en ese video, si lo hubiera ido yo para allá. Tu video te lo dije y me dijiste. Como yo hubiera gozado. Yo creo que sí. Buenos días. Buenos días desde Boca, Chita. Amaneció un día bien caliente. Soleado. Y con viento de 10 o 12 millas. Vamos navegando con todo. Ah, la ballesta buena. Con todo adentro sin recoger. Me puse a pescar aquí un rato. Y mira los palguitos estos que lindos. Muy chiquititos. Bueno, aquí estoy en la bahía. Cerca de unos canalitos aquí pescando. Ahorita cogí el palguito. Lo sorteo. Un palgo chiquitito. Bueno. Se acabó el fin de semana. Se lo lleve el aire. Vamos a 40 millas. Y hemos pasado un fin de semana lindo. Maravilloso. De maravilla. Como cochones o pandillas. Le llevamos crucing a 41 millas. Y ya está. Y ya está. Vamos a poder ir a la barra. 40 millas de cierta vuelta. Lo podemos dar un poquito más. Porque la balla no está buena. Un tonquecito más. Y ya está. 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 Parece que va a recoger a alguien. Gracias por ver el video.